¡Bravísimo! ¿A dónde llega nuestro Bravillet a esta hora de la mañana, mi Sandra Mazuela? El Bravillet está viajando directamente donde se encuentra un personaje que queremos mucho acá en nuestro país. 8.29 minutos y nos vamos para Miami. Un poquito más al sur de Miami. Nuestra pantalla se engalana con la presencia de una mujer con letras mayúsculas, Caleña. Aplaudimos por su talento y disciplina. Es cantante, actriz, escritora. Música de escuela, estudiante de filosofía. El arte corre por sus venas. No deja sorprendernos. No para. Tiene una voz que no le da miedo opinar. Acaba de ser ganadora en el Festival Internacional de Cine de Venecia en su edición número 80. Como mejor actriz por su actuación en la película El Paraíso. Además, hace poco lanza su libro Margarita Basola. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Margarita Rosa de Francisco! ¡Bienvenido Margarita! Buenos días Margarita, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes conversando. Un honor que me hayan invitado. Tan bella. Brillan esos ojos verdes ahí al lado del mar porque son muchas las noticias, Margarita, en este momento de tu vida. Estás viviendo también un momento importante, una buena etapa de tu vida a todo nivel. Sí, pero hace rato, ¿sabes? No necesariamente por este evento del premio que ha sido una sorpresa. No solamente por eso. Creo que desde antes, desde hace bastantes años, creo que desde que tengo también a mi compañero, Will Vanderbluk, desde ahí creo que he empezado a vivir la vida con mucha tranquilidad, con mucha alegría. Y desde ahí ya me empezó lo bueno. Yo creo que desde que naciste ha sido una buena vida, Margarita, porque no has padrado de sorprendernos. Sorprendiste a tu familia con tu llegada, una niña hermosa, divina, después pasaste por reinado, has sido artista, cantante, actriz, y por cada una de esas etapas y facetas has brillado sin duda alguna. Nos vamos a ir justamente por eso, vamos a navegar en esta primera parte de la entrevista por esas facetas tan importantes y arranquemos por una que es maravillosa y es tu faceta como hija. ¿Qué dirán los implicados? Atención, Margarita. Hija mía de mi alma, qué emoción para tus padres, tus hermanos, toda la familia. Yéndote desde niña con un talento que descubrimos todos. Ya cantabas, escribías muy bien, buena alumna, el colegio, revolucionaria, porque usabas el pelo como se usaba. Bueno, nadie se puede imaginar lo que una madre siente, porque yo en mis sueños decía a esta niña que le den un premio tan buena, actriz, tan disciplinada, tan valenciosa, y cuando la veo ahí casi me da un ataque. Tal vez es la emoción más grande que he tenido durante toda esta vida de ver una cosa justa a una persona que ha trabajado tanto porque yo la acompañé en sus grabaciones, le diseñaba su ropa en las producciones. Entonces, trabajar con ella era trabajar con una persona seria, enamorada de su trabajo, sin nada. Y, bueno, mamita, tú sabes lo que yo siento. Un beso. Un beso. ¡Qué mamá orgullosa! ¡Mosa! No, 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 es que hemos pasado por todas, mi mamá y yo, y... pues me da risa cuando dice ¡Ay, no, que le den un premio a esa niña! ¡Que le den un premio ya! ¡Pero no hay que recibirlo rápido! ¡Para que no siga dando tanta lora! Dijo Margarita que desde el colegio llevabas el pelo de otra manera, decías cosas que a lo mejor la gente no quería escuchar, eso está en tu esencia desde que era una chiquilla. Sí, sí, sí. Siempre he sido rebelde, me ha molestado como lo establecido, me han molestado las tradiciones, las normas, cuando hay que cumplirlas porque sí, ¿no? No quiere decir que me guste el desorden, sino que cuando son impuestas, sin que se las expliquen a uno, pues ahí, ahí desde siempre sentí como esas ganas de desestructurarlas, lo que está muy armado, entonces ahí el pelo, el pelo me ayudó bastante. Ese pelo que en esa época era considerado como un pelo diferente, ¿no? Incluso le decían pelo malo, usted tiene pelo malo porque tiene que... ¿Pelo malo? Pelo malo era el adjetivo. ¿Sabes que no me acordaba de eso, de pelo malo? Pero claro, muchas personas tenemos pelo malo. El crespo incontrolable. Imagínate, tremenda cabellera y una belleza. Bueno, no solo tu mamita está orgullosa de todo ese trabajo que has hecho y esa carrera profesional tan bonita, sino mira también quién aparece aquí para echarte muchas flores. De artista a artista. Ha sido siempre dedicada a tu trabajo. En este caso estuviste un año preparando la película con el director y un año aprendiendo italiano. De manera que eso significa que es como la cúspide de tu esfuerzo y de tu gana de triunfar. Te mando un beso muy grande. Mira, papacito. Ay, qué belleza. Un papacito. Que ese es mucho padre tan hermoso. No, si algo quiero, puedo decir de mis padres que es lo que más admiro de ellos es ese arte que han tenido para vivir la vida. Para vivir la vida de todos los días. Ese es el arte que realmente merece ser premiado. Porque tienen una alegría de vivir tan desbordante que yo creo que eso es lo que nos ha lo que nos ha hecho unas personas ¿qué te digo? También éticas. Sí. Con enamoradas del buen del buen vivir de la buena calidad del vivir. Eso nos lo han enseñado ellos con su propia experiencia. Y también tuvieron ustedes tres como hijos la oportunidad de ver a unos padres completamente entregados a la familia y también un padre entregado a las artes ¿viste? A Gerardo vivir el arte a través de la música a través de la actuación además es un hombre honorable es un caballero es un hombre gallardo caballero aquí ha estado sentado y cada vez que viene nos da un ejemplo de vida con su elegancia viene con la media la media le sale con el pañuelo y es un tipo decente o sea yo estoy con la piel erizada porque además compartí con él una novela y nos hicimos amiguísimos y es mi amigo puedo decir que Gerardo de Francisco es mi amigo es un honor para mí Sí la verdad que es un es un señorazo es un señorazo con todas sus letras ¿no? un hombre de muchos principios y muy ético muy íntegro y fuera de eso con nosotros ha sido muy noble yo creo que una de las cualidades que tienen ambos Mercedes y Gerardo es su nobleza que pues porque todos sabemos las relaciones entre padres e hijos nunca son fáciles aunque haya mucho amor siempre tener papá y mamá es complejo pero digamos ellos han sabido transitar las confrontaciones las veces en que como hijos nos hemos revelado nos hemos peleado pero han sabido cómo navegar esas aguas cuando se han puesto curiosas ¿no? en eso son maestros ellos nos han dejado ese legado pues sí han sido tremendos maestros además porque han tenido tres personajes que todos yo creo que son agitadores de conciencia y cada uno tan diferente al otro exactamente mira quién llega porque vamos a hablar de esa faceta como hermana atención bueno ¿qué les podría yo contar de mi hermana? mi hermana ha sido para mí un ángel de la guarda desde el momento en que nació yo creo nosotros los tres los tres hermanos yo creo que venimos de otras vidas unidos y por eso nos queremos y nos admiramos tanto mis hermanos son unas personas éticas transparentes generosas hermosas por dentro y por fuera así que bueno mi Márgara mi más grande abrazo te mando desde aquí para decirte que te quiero te admiro que esta vida ha vivido la pena por por los cinco por mis padres por mis hijos por mis hermanos todo ha valido la pena y me siento muy orgullosa de vos de Martín me siento muy orgullosa de todos de verdad que sé así que bueno te amo te bendigo y desde aquí te mando un besote bueno esa es la de mostrar de la familia la más aria la Adri Adriana Adriana es la de mostrar porque digo yo ahora que me han criticado tanto por esto de su de su puesto en como secretaria en el consulado de Miami yo digo esta es una mujer con con verdadera vocación de servir y eso es digamos una cualidad que puedo decir que de pronto no tenemos ni Martín ni yo yo mucho menos Adriana tiene eso que es enamorada de servir al otro siempre ha sido una mujer consciente de que hay otros que necesitan ser escuchados necesitan ser atendidos y cuando ella me dice a mí que yo soy el ángel de la guardia de la guarda que le pudiera yo decir a ella que cuando yo estaba en las clínicas recién operada es ella la que me que está pendiente de darme la sopita las cosas de cuidarme no eso es una mujer de muchos muchos kilares Adriana de Francisco Adriana de Francisco que ha llevado una vida un poquito más discreta más escondidita pero que ha sido pilar de esta familia bueno voy a presentar uno de los pilares de nuestra familia claro uno de los pilares voy a ahorita a ir con un mensaje de uno de mis ídolos de uno de mis referentes en el periodismo deportivo y en la vida porque lo admiro me gusta su estilo y hoy quiere manifestarse y contarnos un poquito más de cómo es Margarita como hermana adelante hola Margarita pues un saludo allá a todos Margarita te adoro te admiro tanto como sabes yo como que tenías el sueño de Margarita recibiendo un premio como actriz es una locura como música admiro mucho las composiciones de Margarita de Margarita letra música como escribe todo y siempre siento mucha alegría al leerla al verla al oírla la persona de las más generosas que existe en el mundo yo creo y te adoro te amo mucho y seguirán tus éxitos ah y como como estudiante de filosofía sos un monstruo o un monstruo un monstruo un monstruo un monstruo bello no 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 es que se vuelve muy aburrido el programa así al contrario este club de los embologios mutuos porque es que esta tenemos tanta suerte de acompañarnos en esta vida estas personas que ustedes han traído al programa esto de Martín me emociona mucho muchísimo pues porque yo tendría tendría mucho más que devolverle a él en cuestión de admiración el camino difícil que también ha recorrido Martín para para hacer hoy ese esa persona feliz que es genial genial entonces bueno para no demorarnos aquí diciéndoles lo maravillosos que somos quiero dar las gracias a ustedes por haberlos traído hoy al programa y que me hagan compañía hoy en el programa es un honor muy grande margarita me quiero detener dos segunditos en algo porque estabas en algún momento en una buena zona actuando con mucho reconocimiento y empiezas a tomar decisiones en momentos claves de tu vida como hey voy a estudiar música te inscribes a la academia baja otra vez a la universidad con alumnos que están queriendo hacer su camino en la música logras tu título de música profesional pero ahora no contenta con esto entonces ahora estás estudiando filosofía a distancia de manera virtual eres como una obsesiva por el conocimiento por progresar y por no tener limitantes ni en tu mente ni en tu corazón para los tiempos de hacer cada cosa si yo tengo además creo que una fijación con la academia y que creo que que la academia es algo contra lo cual luego hay que irse hay que traicionarla después pero primero hay que ir y conocerla para luego tener rebelarse contra ella pero me gusta me gusta el camino riguroso de la academia y siempre digamos como actriz tal vez como porque se me daba un poco más fácil ese oficio pensaba que no tenía suficiente valor porque pues porque fui a una escuela de actuación pero no he ido a la universidad para ser una actriz esto es muy rebatible esto que estoy diciendo me lo podrían reputar me lo podrían reputar los mismos actores muy fácilmente pero quiero decir desde donde viene explicar desde donde viene esa obsesión que tengo por ir a la universidad adoro la universidad todo lo que pasa dentro de una universidad y yo creo que voy a seguir estudiando hasta hasta vieja cuando te puse mucha carrera porque yo quiero hacer bueno vieja ya soy pero digamos pero quiero quiero es terminar esta filosofía y hacer una maestría un doctorado lo que me alcance Margarita pero eso es un ejemplo si es que sin querer lo se ha convertido un fuente de inspiración hay conversaciones en las que yo he estado por ejemplo con mi esposa que tiene de 30 y pico de años y hablamos de que ella quiere estudiar una cosa y siempre ponemos el ejemplo de Margarita mira Margarita fue estudió música y ponemos esos ejemplos en las discusiones en esas bohemias y la tenemos como un referente de que nunca es tarde para ir a la academia y cumplir un sueño eso es tener una mente inquieta un corazón mira tengo 58 y entré a la universidad hace ya casi hace 3 años casi 4 años o sea que ya muy entrada después de los 55 ya o sea que he cogido una de mis grandes de mis grandes alegrías haber entrado a esta universidad y te damos gracias por ser fuerte inspiración en ese sentido Margarita y felicitaciones y cada vez que recibas uno en cartón pues aquí vas a tener un bravísimo porque nos inspiras una y otra vez más así como inspiras a estos personajes que también te admiran profundamente con todo lo que haces en tu faceta como tía como tía como será como tía escuchemos sí te queremos mucho como dices mi tía gracias por ser la mejor tía la mejor amiga la mejor confidente te queremos mucho mucho muchas felicidades por tu trayectoria por tu premio estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho mucho un abrazo grande desde acá mi tía te queríamos felicitar por este premio estamos extremadamente orgullosos de ti gracias por ser la mejor tía y la mejor amiga para nosotros siempre me acordaré de nuestros viajes a Disney y el amor que tú tienes por nosotros te amo y siempre tendré tu ojaldra acá un beso y no puedo esperar a vernos felicitaciones ay que guapo felicitaciones mi tía que premio tan maravilloso que logro tan grande de verdad que orgullo tenerte como tía y todo lo que has hecho te amo y te apoyamos mucho ay mira que te amo te amo no 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 que felicidad de verlos y sabes que que me pasa con ellos que no veo gente mayor sino que veo niños entonces cuando cuando sale cuando sale Sofía con sus dos niños yo veo tres bebés veo tres bebés en esa pantalla pues Margarita tomaste una decisión y es respetable consciente decidiste no ser mamá o en algún momento de tu vida dijiste no esto no es para mí pero es mamá gatuna mira es mamá gatuna si hay que decirlo pero ese ser tía también te ha dado ese instinto maternal también de cómplice de compartir con estos críos si no he compartido tanto con ellos pero cuando lo he hecho ha sido con todo con todo mi ser con toda mi alma puesta allí y esos son los grandes momentos que he vivido con mis sobrinos aunque desafortunadamente no han sido tantos en cuanto a mis calidades maternales con estos gatos soy una mamá tóxica o sea que siquiera yo creo menos mal no tuve hijos Margarita pero de esa decisión de esa decisión nunca te arrepentiste ahora que besas a esos sobrinos porque tus ojos brillan de una manera diferente cuando ves a los chiquitos y se te alborota algo allá adentro sí pero no me encanta que los haya criado Adriana eso no hubiera sido una buena cosa me fascina me fascina ver estos seres humanos tan tan bellamente levantados entregados a la vida por una persona que admiro tanto como es Adriana de Francisco porque sí me tendrían que felicitar a mí me tendrían que felicitar por los hermanos que tengo y por mis padres más que por cualquier otra cosa y esas lagrimitas ese ojo aguado al ver a tus sobrinos que nostalgia hay por ahí o hay una euforia que sentimiento hay Margarita que veo el ojo encharcadito en este momento no es que pues no podría decir que son como mis hijos porque no sé jamás sabré que quiere decir eso y quiere decir ser madre pero pero me me que te digo me internece haber acompañado haber haberlos visto desde que Adriana los parió y y ahora poder conversar con ellos como como mis amigos eso me parece grandioso de la vida y sobre todo ver las personas que son pero bueno hijos hijos de Adriana que que podía salir de ahí pero bueno tú si has tenido muchos hijos y nos los has compartido con todos y podríamos decir que son tus personajes pues mira para entrar a hablar de tu faceta como actriz tenemos que recibir este saludo que sabemos que también te va a llegar ahí al miocardio de una eminencia de una institución del arte dramático en Colombia oídos bien despiertos Margarita Hola hay actrices y hay artistas de la escena artistas de las cámaras bestias de la escena como dicen en Francia y creo que Margarita de Francisco no solamente es una inmensa artista sino también una persona que se ha convertido en un personaje ella es un símbolo y ella se puede dar el gusto de provocar de sacudir de hacer reflexionar a sus seguidores de desconcertar a los que la hemos querido y seguir adelante con todas sus actividades el premio que recibió en Venecia me ha llenado de alegría porque es de alguna manera el triunfo de una generación de un grupo de amigos de Cali que nos hemos querido y nos hemos protegido a lo largo de los años y el triunfo de Margarita de Francisco si ella me lo permite es también el triunfo de todos nosotros la amo profundamente y espero que siga adelante y que muy pronto esté aquí en Bogotá para que reciba personalmente nuestras felicitaciones salud Margarita divino Sandro Romero ¿qué tal? pero ha sido fundamental en mi carrera porque fue creo que de mis primeros profesores de actuación fueron fueron estas personas con las que se conectó este arte también que es extraño que es el arte dramático y con él comenzó mi camino también al lado de Sandro y para mí pues es muy honroso que él que es un un intelectual que yo he admirado tanto pues se dirija a mí de esta forma hemos logrado ser grandes amigos y también él es un un buen crítico de las cosas que he hecho me regaña y todo me regaña por mí cuando empecé a hacer mucho activismo político por ahí sí decía que estaba yo como canzona con ese tema pero es un gran gran amigo a quien también admiro como escritor con quien he trabajado trabajamos juntos en la obra que hicimos a solas y esa fue una experiencia inolvidable que llevo en mi corazón siempre bueno yo me voy a poner en la piel de un televidente raso y es empezar a disfrutar de Margarita en Gallito Ramírez con ese desparpajo con esa facilidad con esa naturalidad pero no quedarse ahí en ese punto sino ir a la academia ya con Juan Carlos Coraza en España después regalarnos a una madre en la novela La Madre una madre abnegada sufrida después con Gaviota después en las películas y Lona llega con la lluvia la ranga que es un personaje que además fue punto de partida para este momento que estás viviendo un poco hay que ligarlo Sandra hay que ligarlo de la ranga hay que ligarlo porque ahí hay algo que llama la atención y hace que que estés viviendo un poco este momento que estás viviendo Margarita Sí, pero mira que eso también incluso tendría que ese agradecimiento que yo le tengo a la ranga tiene que irse todavía más atrás incluso a Jorge Franco que él dirá pues qué tengo yo en este entierro pero sí tiene qué velas tengo en este entierro hasta Jorge Franco que ojalá me oiga porque él crea este personaje de Raquel en Paraíso Travel luego viene que es el que me hace esta propuesta impresionante de decir bueno usted va a tener 10 minutos en esa película y el personaje de Raquel es Paraíso Travel y esta se llama El Paraíso tiene conexión alguna pero mira una conexión rara muy extraña es como si el destino te fuera llevando paso a paso a personajes completamente extraordinarios y maravillosos y eso que yo no creo en el destino ni soy así como de brujerías pero me parece muy hermoso que además sea así leí y tengo entendido que cuando te llegan guiones tú analizas muy bien al personaje que generalmente tú dices será que sí será que no pero te atraviesa un rayo el corazón que es como una corazonada que te manda a lanzarte a desarrollarlo ¿sucedió con Magdalena igual de la misma manera? Lo que me pasa es que yo no analizo el personaje cuando no lo tengo que analizar es que viene el rayo ¿sabes? cuando uno no le pone cabeza sino que lo siente y lo siente sin saber por qué le impacta como ocurrió con Café con Aroma de Mujer y como ocurrió con este que de solo leerla yo dije yo no sé si podría hacerlo pero voy le voy a ir así como a Café como a Gaviota claro pero esto tenía retos adicionales aprender las líneas en otro idioma contratar un coach meterse en un universo diferente de otra cultura y esto requiere una disciplina Margarita esto no es nada más aceptar un personaje sino meterse un costal arriba y decir bueno es un reto es un desafío lo vamos a sacar adelante y tuvo todos los momentos característicos de los grandes desafíos para mí era grandísimo que es los típicos momentos donde uno dice que no puede entonces hay llanto luego habla con el director luego todas las crisis que puede suscitar las dificultades que de por sí tienen estos grandes retos que es desconocer completamente el mundo de un personaje como me pasó a mí con este porque de alguna manera cuando yo leía el primer libreto de Café con Aroma de Mujer yo decía yo no sé por qué pero yo me sé a esta señora yo me la sé a ella pero en este no en este no sentí el rayo de decir hágalo pero sin saber cómo iba a ser entonces fue un proceso sufrido pues puede decirse sufrido pero que bueno valió la pena valió la pena entonces como no va a valer la pena si es que todos reconocen y te reconocen a nivel internacional como la mejor actriz ganadora del Festival Internacional de Cine de Venecia del premio Horizonte pues mira eso hay que hay que ponerlos claro porque si no dicen que es que no es el premio de verdad y no sé qué pues Margarita es que se aplaude todo ese esfuerzo un año estudiando italiano para tener ese italiano de una Roma de calle y además construir un personaje una Magdalena que seguramente nos atrapará no conocemos mucho de la historia lo poco que han contado cuéntanos antójanos de querer ver pronto el paraíso porque es la historia de una mamá que está con su hijo y tienen una relación medio medio tóxica ahí llega un tercero cuéntanos de qué se tratará esta historia esta historia es una historia de relaciones aquí lo que importa realmente de la película es cómo funciona esa relación absolutamente anodina extraña entre una madre y un hijo ya mayor que vive con ella y luego una la irrupción de una tercera persona que es la actriz María del Rosario Barreto maravillosa una joven hermosa y excelente actriz que llega a meterse en la vida de estos de estos dos que funcionan como hermanos como pareja como no se sabe es una relación muy que te digo sí para no utilizar la palabra compleja para todo particular muy particular muy intensa una relación de mucha obsesión el uno por el otro de mucha castración por parte de la madre a ese hijo y bueno lo que básicamente pasa es eso para no hablar del tema digamos de fondo del telón de fondo que es que trabajan con drogas que en la casa de esta madre es donde llegan las mulas a descargar la mercancía pero curiosamente la crítica de allá el público que vio la película jamás se pregunta o le preocupa esta cosa que tanto nos inquieta a los colombianos que es la relación de Colombia con el narcotráfico siempre sino que a raíz de eso a raíz de un problema social como es eso como es este de las mulas de los migrantes se generan unas relaciones extrañas esta en especial y ahí es donde pone el foco el director claro lo otro es un pretexto es una forma un pretexto para contar la historia pero lo que está diciendo Margarita es real se habla de esas relaciones de mamá hijo que se confunden que son obsesivas que son castrantes la experiencia de actuar en otro idioma siempre es un reto porque a veces uno ve las películas y ensaya textos en inglés o en otro idioma y como que sale otra actriz sale sale otra otro carácter te pasó eso es raro es extraño pero es así es cierto el hecho de eso es totalmente así cuando ya empezás a trabajar en otro idioma entonces también va saliendo sin que uno quiera el personaje o por lo menos una beta del personaje ya ya ese personaje está hablando con otra lógica entonces ahí ocurre algo dentro de de la mente del actor que que hace como el switch hacia hacia un mundo desconocido que es ese personaje y me pasó con esta con este idioma con la lengua ay pues morimos por ver la película pero también llegará a donde donde la veremos muero por saber antes de que nos des esas directrices como te llegó la noticia de que había sido la ganadora estabas como desubicada estabas viajando tocó mover itinerarios de vuelo fue toda una travesía muy desubicada porque pensé que que en esta categoría precisamente porque es una categoría donde se premian cines de películas de autor películas de autores nuevos entonces yo dije pensaba que los premios de actor de a los actores era para la otra ¿no? que es esta que ya tiene más tiene en cuenta las películas de mucho presupuesto donde está el store star system del mundo ¿no? entonces yo fui a la premiere con mi marido con mi hija fuimos a a la premiere al otro día ya empezamos a pasar unos días en Venecia no era que estuviéramos viendo películas luego ya nos fuimos a a Amsterdam que es de donde es mi marido ya me iba a devolver yo ya me había dado por bien servida porque participar o sea para poder participar ser seleccionado para participar en este festival ya es todo un gallo o sea se necesita competir con muchas películas para poder clasificar entre las 17 que estaban ahí en competencia entonces para nosotros era un triunfo inmenso bueno adiós chao y ya en la puerta del avión es cuando yo recibo la llamada de uno de los productores diciéndome donde esté ojalá no ojalá se devuelva porque se ganó esto y le había dicho a Will le dije ahí bueno primero no puedo creer que que esto sea cierto y le digo pues que lo reciba el director porque ya que hacemos y ya me tengo que montar y me dice Will no no dice no usted no tiene ropa ni tiene maletas ni tiene nada porque ya estaban embaladas pero consígase un vestido haga lo que pueda pero tiene que cómo no venga a recibir tu momento además que Will Will lloró Will lloró que era algo insólito cierto señor que es un holandés súper tranquilo no no llanto total le dio como si él mismo se lo hubiera ganado ay tan bello pues Margarita hay muchas noticias también está tu libro Margarita Vasola que acabas de lanzar en la feria que es un libro que se puede leer de atrás para adelante de adelante para atrás desnuda un poco tu alma estás en todo pero hoy digamos que ha sido un pretexto tenerte aquí por el premio por el libro por tu carrera pero hoy queremos hacerte un reconocimiento Margarita tengo aquí en mis manos una placa un trofeo porque queremos reconocer tu carrera como actriz queremos reconocer lógicamente las vueltas que has dado en la vida esas decisiones que has tomado de ir a la academia a estudiar música ya a cierta edad nos has inspirado muchísimo a nosotros los que tenemos algún sueño más adelante de estudiar otra cosa yo quiero estudiar para director técnico de fútbol y cada vez que lo dudo digo si Margarita lo hizo yo también lo puedo hacer claro que lo vamos a hacer claro que lo voy a hacer y ha marcado la historia del arte dramático en Colombia desde muchos ángulos y hoy queremos reconocerlo con una sencillez y una humildad bien entendida decirte gracias Margarita por ese legado que nos dejas porque estás en un momento donde siento yo que tienes muchísimo todavía para dar por delante en las artes en las opiniones en la escritura estudiando tu filosofía y quiero dar paso a Sandrita para que ella lea lo que dice esta placa que este equipo de Bravísimo ha tratado de resumir en esta placa en este trofeo lo que sentimos en el corazón Margarita y dice así Margarita Rosa de Francisco hoy en Bravísimo te resaltamos por ser esa mujer disciplinada trabajadora y determinada también por ser el mejor ejemplo de que compasión entrega dedicación e ímpetu se puede llegar tan lejos como se quiere aplaudimos a esta mujer con letras mayúsculas que lleva el arte en sus venas y que logró traspasar fronteras con su talento dejando su nombre en lo más alto de la industria del cine y la televisión con sus magistrales interpretaciones exaltamos no solo a esa mujer soñadora e inspiradora sino también a la gran hija a la hermana incondicional y a la tía excepcional bravísima para ti por tu tenacidad por tu ímpetu y por ser esa gran mujer porque sigas llenando el mundo entero con tu talento 16 de septiembre de 2020 bravísima en el día del amor y la amistad justamente margarita ahí está tu gente ahí está tu público por favor ustedes que gran tarea han hecho están mejor informados que yo misma no de verdad que han hecho un trabajo ustedes hoy también como periodistas como entrevistadores muy bello muchas muchas gracias y ese premio no me lo vayan a embolatar te lo vamos a enviar llegará a los callos de la Florida ahí hay un cuadrito ahí en medio de esa vitina que tienes atrás hay un espacio ahí está el espacio Margarita sí aquí tengo unos espacios vacíos acá casa perfecto quiero mi premio sí te va a llegar Margarita y te agradecemos que hayas sacado un tiempo de un sábado para conversar un poco con nosotros de la vida bienvenida siempre esta siempre será tu casa Margarita Rosa un honor muy muy grande Marcelo espero que por favor empieces tu carrera como técnico me avises así va a ser un bravísimo gigante para Margarita Rosa José Francisco ¡Gracias! Gracias por ver el video.